¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Yo? ¡Muy bien! ¡Buenos días o buenas tardes! ¡Empezamos! El vídeo de hoy trata sobre vocabulario de trabajo. Nos acordamos, trabajo, vocabulario. Entonces tú puedes o trabajar, o estar en paro, o jubilado. Jubilado es así porque te cortas la coleta. Jubilado. Por ejemplo, puede ser jefe. Ya nos acordamos que esta era la J, pues jefe. O dueño. Dueño o amo puede ser, si en el caso de que tengas, por ejemplo, un perro, pues dueño. De una empresa. Empresa, por ejemplo, yo ropa, empresa, tengo. Tengo una empresa de ropa. O tienda, una tienda. Por ejemplo, a mí las tiendas de ropa me gustan. ¿Qué más? Vocabulario. Tenemos, por ejemplo, horario. Horario. Por ejemplo, yo horario de noche quiero. Horario de noche. Y luego, ¿qué más? Bueno, también puedes ser director. Director. Es el que manda. Director. Puedes necesitar hacer una entrevista. Entrevista. Tener muchos proyectos. Proyectos es igual que tecnología. Proyectos. Y trabajando puedes ser una persona rápida. Rápida. O lenta. O una persona segura. Segura. Gracias. Adiós.